¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues te voy a decir yo lo que pasa, que hoy empezamos el modo DT, el modo manager, como Samu Galicia, nos hemos retirado como jugadores, ganamos libertadores, Champions, hemos ganado balones de oro, hemos ganado de todo, pero ahora nos falta crear nuestro propio equipo, desde cero, desde abajo, pero cero humilde, ¿por qué? Porque en nuestra carrera como jugador llegamos a ganar 170 millones de euros y eso va a ir a estadio, directores deportivos, ojeadores, campos de entrenamiento, unas instalaciones que van a ser top, aunque tengamos que subir hasta la Premier desde lo más bajo, pero con unas instalaciones y con unos recursos, cero humildad, ¿por qué? Porque me lo he ganado en el campo y porque para eso juego al fútbol, mi pasión, papá, el dinero, que no el deporte. Chicos, por favor, suscríbete y dale al like si quieres que continúe con esta serie porque va a ser una serie larga, va a ser un camino largo, empezamos en lo más bajo y tenemos que terminar levantando una Champions, así que dame tu apoyo porque realmente lo voy a necesitar y sin más dilataciones comienza el vídeo. Vamos allá, crear nuevo manager, vamos para allá, Samu, correcto, Galicia, España, ¿dónde está España? España, España, coño, y aquí importar cara, vale, esta, 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 esta es la de mi futbolista, vamos allá. ¿Se parece a Samu Galicia o no se parece a Samu Galicia este man? El Samu Galicia que no se enamoró a todos, este literalmente es Samu Galicia, ¿cómo que no se parece? El tono de piel no es. ¿Cuál era mi tono de piel? In-game se ve mejor. A ver, literalmente, yo creo que era esta o alguna de estas, ¿eh? Sí, el personaje tiene iluminación por los dos lados, entonces luego cambiará. In-game va a ser mucho más parecido. Han pasado ya unos años, chicos, así que vamos a ir a nuestra barbería latina de confianza y no sé ya si ponernos, en vez de Samu Galicia, puro Samu Calicia, ¿eh? Pero luego nos podemos hacer, obviamente, porque estamos forrados, nos podemos hacer implantes de pelo, ¿eh? Podemos ir a Turquía en un veranito, en una pretemporada y volver con un pelo, pero vamos, bien, bien fresco. Como que nos acabamos de hacer el trasplante y en dos meses lo tenemos así ya. No, man, es natural, es natural. Yo es que me cortaba navaja como krilín. Esta puede ser una opción también, que estamos así un poquito, un poquito calvitos, pero sin llegar a estarlo todavía, o esta sí, o este, 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 este. Y lo cambiamos también, la barbita la ponemos del mismo color, ¿vale? Con canitas también. Ya somos viejitos, pero tranquilos, tranquilos. Que me haya salido canas no significa, chicos, que no seamos unos folletis. ¿Por qué? Porque seguimos siendo muy folletis y somos unos dioses de glamour. Vamos a ir así, como un trabajador del Zara, básicamente, porque van así también estos manes. Y ahora vamos a crear nuestro propio club. Por votación en el chat de Twitch, hoy nace el Galicity. United Football Club. Es el Galicity. United Football Club. Ya está. Me imagino a los presentadores en la previa decir, hoy se enfrentan el Manchester United Football Club y el Galicity. UFC. Así, diciéndolo así, además. Está bien así. No nos rayemos tampoco. Apodo, ¿qué apodo vamos a tener? A mí me gustan mucho más los Bulldogs, ¿eh? Siempre estamos diciendo que somos unos perros y unos perrazos del 15, así que vamos a por los Bulldogs. Tenemos que ser los Bulldogs, chicos. No hay excusas. Una vez perro, siempre perro. Es esta la más baja, ¿verdad? Porque tienes la FLE League 2, la 1, la Championship y la Premier. Esta. Sustituimos al peor equipo, ¿por cuál nos cambiamos? ¿A quién mandamos a la verga? A ver, tiene que ser el peor equipo. Es que la mayoría tiene una estrella, entonces me gustaría empezar contra el peor equipo. Yo qué sé. Ya. El Carlisle este, United, queda expropiado. Expropiese. Expropiese. Este equipo ya no existe. Esto me la pela elegir al rival directamente porque es que luego no puedo cambiar de división para elegir al rival porque si no, iría por el Manchester City de Pep Guardiola. Entonces, yo qué sé, Newport County, por ejemplo, Northampton. Mira, este va muy de dorado, muy de jeque árabe. Entonces, chicos, además es el que tiene una estrella y media, ¿eh? Que están ostentando... Hostia, qué escudo más guapo el Doncaster Rovers, ¿eh? Nada, vamos a por los del escudo dorado. Nos están echando en la cara que tienen oro, chicos. Y yo, con lo del oro, el chat ya me dice muchas cosas del oro, así que vamos a por el oro. Vamos a ir ya por un estadio. Obviamente vamos a ser equipo grande. Nos vamos a ir... ¡Buf! Este está muy guay, pero está como muy separada la grada. No sé si lo veis. Me está poniendo gente del chat que sí que se puede cambiar el estadio más adelante. Para hacerlo sobre seguro, no sea que luego no se pueda cambiar, vamos ya de una. Ya os he dicho que esto es un proyecto multimillonario. Es un proyecto multimillonario, con toda la plata que hemos ganado como jugadores. Lo malo es que está como separado. Tiene las pistas de atletismo y tal y eso a mí no me gusta. Estos tres tienen pistas de atletismo, así que quedan descartados de una. El siguiente, Estadion Hanguk, que lo vamos a renombrar como La Perrera. Ahora se llaman todos Arena, no sé qué arena, pero nosotros es La Perrera Arena. Este va a ser nuestro estadio. Fijaos, qué guapo nuestro estadio, chicos. Campos sin líneas, estrechas, a cuadros. A mí me gusta esto, a cuadros con áreas de... Bueno, a cuadros así. Los rombitos. ¿No les gusta? Si parece una alfombra esto. Se puede jugar aquí y se va a jugar Champions, chicos. Equipaciones. Tenemos que decidir nuestros colores y nuestro escudo. Apelarla. Me voy con esta. Me voy con esta. Porque sí. Y la segunda equipación, le metemos esto con aquí, con el negro y ya está. Y es que ya tenemos la camiseta. Ya la tenemos. Tenemos la segunda también. Y tenemos los tres colores representativos, tanto en la primera como en la segunda. Ya está. La tercera. Me cago en la madre que me parió. Aquí hay que inventar, chicos, eh. La camiseta de levantar títulos, eh. La tercera. Esta no la tenemos. Y va a ser súper diferente esta camiseta. Lo malo de esta es que no te deja cambiar el puto... De verdad, los putos pantalones. Si me dejan cambiar los pantalones, sería ya la que tengo. Esta está así guapa. Yo creo que ya vamos así. Si tenemos esto, mira, tenemos una amarilla, una blanca como segunda y esta de aquí. Y ya vamos finos, señores. Y la de portero, a ver, ¿cuál podemos meter? A ver, azul. Yo creo que me molaría un azulito, ¿verdad? Un azul y a la verga. Así se ven todos. Vale. Entonces, ahora sí que sí podemos ya al perrearena, en el perrearena, ponerle ya los colores, chicos. Lo metemos negro y el color de los asientos rojo. Se vería así. Porque amarillo no podemos meter. Y el escudo. A ver, ¿hay algo de perros? Dime que hay algo de perros, por favor. No se parece al perro. A mí me mola este. Lo tenemos. Perfecto. Continuamos. Tened en cuenta que es un proyecto 0% humilde. Reglas que tenemos que establecer en este modo carrera, modo manager, modo de té, modo club que estamos haciendo. Esto, por ejemplo, en el primer año. Regla número uno que tenemos que hacer en este primer año. Potenciar muchísimo la cantera. Potenciar muchísimo los ojeadores. Debemos de gastar mucha plata o toda la que podamos en ojeadores. ¿Por qué? Porque las jóvenes promesas van a ser el futuro de este club. Eso sí, tienen que ir consolidadas también con veteranos. Y aquí, con esto, viene la regla número dos. En nuestro primer año en cuarta división inglesa, no podemos fichar a ningún jugador que sea o que tenga una media superior a 80. Excepto casos especiales que diga el chat. Este jugador lo queremos porque a ellos al final los del chat son los pibitos de la grada. Esta es la afición a la que yo tengo que escuchar como presidente y tengo que fichar. Si ellos me dicen, oye, tiene 82, 83, pero gástate el dinero que este va a piola, vamos a por él. Esa sería la segunda. La tercera. Está la gente diciendo que me ponga un financiamiento de todo lo que pueda. A ver, ¿por qué? Me pongo de 500, hemos pedido un presupuesto, hemos pedido inversión y hemos puesto nosotros 160 de capital más otros 500 de socios. ¿Qué tenemos? Yo creo que 500 estaba bastante balanceado ya para toda la historia. De hecho, fijaros, nos vamos a poner un presupuesto de trapasos de 500 millones. Pero no presupuesto de trapasos de 500 millones. Esto es un presupuesto global. Global que vamos a tener hasta que lleguemos a la Champions, ¿vale? Con esta cantidad tenemos que ir jugando. No voy a llegar ahora en cuarta división y me lo voy a gastar a todo. No, 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 no. No me voy a gastar todo en el primer año. Es imposible. No lo tengo permitido. Tengo que invertirlo muy bien. Cuarta regla. Vamos a intentar ir a ascenso por año, ¿vale? Estamos en cuarta división. Eso implica que este año tenemos que ascender a tercera, sí o sí. El siguiente año tenemos que ascender a Championship, de Championship a Premier y ya establecernos en la Premier. En caso de que no ascienda año por año, si no asciendo un año, estoy obligado a vender al mejor jugador de mi plantilla. Quinta regla. Tengo un máximo de 10 temporadas para ganar la Champions League. 10 temporadas. ¿Por qué? Porque tienes que ganar la Liga. Si empiezas de trabajo tienes que ocupar puestos Champions. No empiezas jugando a la Champions una vez que asciendes a la Premier. Entonces, ahí pierdes una temporada ya. Desarrollo juvenil lo voy a poner como alta. Financias lo voy a... Finanza lo voy a poner como baja. ¿Por qué? Porque yo soy el que pone dinero. Entonces, me la apela gastar más o menos. Éxito continental. Lo vamos a dejar en media. Y éxito nacional igual. Difusión de la marca baja. ¿Por qué? Porque la marca soy yo. La marca es Samu Galicia. Es mi cara. En definitiva, lo vamos a jugar en definitiva. En definitiva, en definitiva, en definitiva. Sin sliders tocados ni nada. En definitiva. Que luego dices... Samu, que no lo tienes en fácil. Por eso metes tres gols. Bueno, man. Igual tú eres manco. Igual eres manco. Y ya está. Definitiva. ¿Perderé partidos? Perderé partidos. Pero hemos venido a sufrir. Desactivado. Vamos a empezar con el primer periodo de traspaso desactivado. Bueno, no. ¿Qué coño? No, activado. Que se mueva el mercado que tengo yo aquí. Dinero de sobra. Espaldarazo financiero desactivado. Y la negociación... Tolerante. Tolerante porque vamos a tener que mover mucho dinerito, ¿eh? Ofertas de trabajo internacionales lo voy a desactivar. No quiero ser entrenador de ninguna selección. Activado. Por si acaso. Igual viene Argentina y me dice... Puede ser de té. Igual me viene Ecuador y me dice... Puede ser de té. Igual me viene España y me dice... ¿Quieres ganar un mundial con nosotros? Continuamos. Volvió Samo Galicia. Volvió viejo, pero aquí estamos. Con el Galicity. Nah, increíble. Increíble. A ver, yo paso. Paso de la copa esta de mierda. Déjenme charlar con mis jugadores. Déjenme tranquilidad. Déjenme preparar poco a poco todo lo que yo tenía preparado. Déjenme ir fichando, ir moviendo mercado. Últimos objetivos. En dos temporadas haz que al menos un jugador de la cantera fichado en la primera temporada juegue al menos un 40%. Vale, perfecto. Progreso objetivo cero. En tres temporadas aumenta el valor de tu club. Esto va a venir. Vamos. Y ficha un jugador joven. Lo primero que voy a hacer, ¿sabes qué va a ser? Lo primero va a ser contratar ojeadores, man. Sin ojeadores no somos nada. Tenemos que contratar a los mejores. Ojeador disponible. Despedir al jugador. Al ojeador. Este tío no es el mejor. Christopher Jepsen. Pa' dentro. Tengo que tener a un español. Obvio que sí. Y había visto un inglés 5-5 que este también se lo conoce de puta madre. Perfecto. Este equipo lo siento mucho. Va a tener muchos jugadores españoles. Es así. Lo siguiente que vamos a buscar. Siguiente joya. El siguiente campeón del mundo. Nueve meses. Argentina. Allá vamos. Montaron las redes de jugadores. En Inglaterra. Tenemos que tirar también, obviamente, chicos de... Jóvenes jugadores de Inglaterra. Ir combinándolos. Tenemos a Argentina. Tenemos España. Y tenemos también Inglaterra. Poco a poco se irán renovando. Iremos trayendo también más perlas del resto de países. De momento, la base. Argentina. Inglaterra. Y España. Esto, madre mía. Puede terminar en un equipo que estén dándose de hostias todos los jugadores que vamos por tres. Mete en el mismo equipo a un inglés. A un argentino y a un español. Pelea. Guerra civil. Por todos los lados. Que si las Malvinas. Que si Gallego. Que si Conchetumar el oro. Que si Guiri de mierda. Que si la palmola vieja la reina de Inglaterra. Andate, andate. Tomala, tomala. Y va a haber hostias por todos los lados. Eso sí. Pero... Espero que también haya títulos. ¿Qué cojones? Buscar jugador. Vamos a observar. Y añadimos acento de traspasos. Creo que este portero nos va a venir muy bien, ¿eh? Muy bueno. Pero es que este portero nos puede llegar perfectamente. Si en diez años. Que son las diez temporadas en las que tengo como objetivo llegar a la Champions. Este portero me va a llegar tranquilamente con 34. Para jugar la final de la Champions, ¿eh? Y hacerlo capitán. O sea, tú imagínate que cerramos el ciclo con Giorgio levantando la Copa... Bueno, la Copa de Europa no. Levantando la Champions. Es que sería acojonante como capitán haciendo así. Y luego pues haciéndole tremenda mamada a su presidente, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque una cosa no quita la otra. ¿Vale? Bueno, pues tengo que tener más o menos visto por aquí, ¿vale? Entonces, tenemos ya los ojeadores. Vamos a ir, eso sí, lo primero definiendo el sistema. Vamos a hacer un equipo que yo creo que vamos a jugar con un 4-3-3 o con un 3-4-3 que puede ir variando, ¿vale? El sistema de juego obviamente va a ser un 3-4-3 que lo vamos a cambiar ahora. Formación por aquí. Un 4-3-3, perdón. Con falso 9 no porque vamos a intentar siempre ser ofensivos. La figura del MCO es una figura que a mí me gusta mucho. Es una figura que a mí como jugador me gustaba jugar mucho. Entonces, un 4-3-3 puede estar bastante bien. Con la plantilla lo vamos cambiando por aquí. Y ahora vamos a ir perfilando los puestos de cada uno de nuestros titulares, ¿vale? Esta sería la primera, la predeterminada. Nuevo sistema que va a ser B, ¿vale? Que esto es cuando hagamos nosotros con el 4-3-3. También lo vamos a hacer igual. Se guarda y ya está. Tenemos la B, pero con otros futbolistas que igual estén más frescos para jugar, por ejemplo, la copa. ¿Vale? Alguna copa, algún trofeo así que no sea importante mientras nos estamos jugando la liga. Pues tiramos del equipo titular y tenemos también aquí el equipo suplente. Y eso lo llegará al partido. Es decir, nos ponemos la B y ya salimos con la B. Y nos vamos a meter también un nuevo sistema, ¿vale? Que va a ser el 3. Que va a ser el 3 defensas. Lo ponemos ya por aquí porque obviamente, chicos, 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 por favor, nos tenemos que poner un 3-4-3. Cuando, por ejemplo, les expulsen a los rivales a un jugador o pase algo, pues bueno, que podamos nosotros atacar y que podamos tener muchos hombres en ataque. Tres defensas, tres mediocentros, dos extremos y dos delanteros puros para cargar balones al área y demás. Esta va a ser ideal. Estos son los que vamos a tener. Un 3-1-4-2. No, un 3-4-1-2. Porque también hay que tener un poco de contención. Un 4-3-3 ofensivo los dos. Pero uno va a ser del equipo A y otro del equipo B. Vamos a ir subiendo poco a poco. Vamos a ver los agentes libres. Tenemos aquí a Giorgio, que lo tenemos ya por aquí. ¿Cuánto tiene Giorgio? Pierna mala, 3. Tiene buen rendimiento, ¿eh? Así el cabrón. Agentes libres. Y vamos a ver qué hay. Esto es puro mercado, ¿sabes? ¿De delanteros hay algo así que merezca la pena? Los tienes que observar y ahí te van a decir. Claro, observaremos, observaremos. Mexicano. Alexis Vega. Gente de México del chat. ¿Quién es este? El Corrojas fue una vez convocado con el Mundial. Vamos a observar. Vamos a ir observando. Porque nos puede venir muy bien. Observamos también a Alexis Vega. Ah, podemos fichar Riyens también. Vamos a observar a Deyemi. A Deyemi vamos a observar a Deyemi, chicos. Háganme caso. 20 años. Con mucho futuro por delante como este club. Sé que es ahora mismo titular en el Borussia. Sé que es un fichaje imposible. Pero yo soy Samo Galicia. No es lo mismo que te llame un presidente random a que te llame Samo Galicia. ¿Qué pasa, Karim? ¿Cómo estás? Mira. ¿Te sueno de algo? Sí. He ganado la Champions, he ganado a Libertadores, he ganado Balón de Oro. He sido el mejor jugador del mundo. ¿Quieres venir a mi club en el que no dejo de meter dinero y ser la próxima estrella de mi equipo? Ve por Vinicius. La madre que me parió. Pero que no va a querer venir. Otro jugador que creo que tiene mucho potencial. Harvey Elliott, de Liverpool, 19 años. Vamos a observar. Muy bueno. MCO. Nos puede venir como picha culo. Igualmente, Fabio Carballo, de Liverpool, también nos puede venir muy bien. Vamos a pedir que observen a Fabio Carballo. Fabio Carballo aquí. MCO también, de Liverpool, 19 años. Si no es uno, es otro. Más jóvenes promesas que podemos tener. Recordad, estamos en cuarta división inglesa. Tampoco nos podemos traer aquí ahora a Haaland. Y a todo Dios. Vamos poco a poco, paso a paso. Vamos creciendo como equipo. Vamos creciendo como todo. Me gustaría ver también a Mudrik. Por lo menos, observarlo. Que lo podemos tener también como medio izquierdo. Que creo que puede estar bastante bien. Nos estamos fijando sobre todo en jóvenes promesas. Jóvenes promesas. No me voy a traer un jugador que digas tú. Dios mío, es que tiene ya 90 y pico de media. Es de los mejores del mundo. 88, 89. Poco a poco. Poco a poco, ¿vale? Julián Álvarez. Lo malo es que... A ver, no es titular con el City. Porque obviamente está Haaland. Pero la araña, si tengo... Si tengo una posibilidad de traerme a la araña. Me la voy a traer. Julián Álvarez. Delantero centro. Observamos. Para ver qué pasa. Vamos a ir adelantando poco a poco. ¿Vale? Que nos vayan llegando informes de ojeadores. Que nos vayan llegando todo. El entrenamiento lo tenemos que jugar, chicos. Laberinto de regates. Venga, jugamos. Increíble. Vemos resultados. Ya está. Continuamos. Luego tenemos que hacer también los planes de desarrollo. Tenemos que hacer todo. No se preocupen. Que es que muchas veces no tienen paciencia tampoco, ¿eh? Ciara and Quinn. Muy buenas. Me gustaría darte la bienvenida al Gali City. Pero a ver, crack. Vamos a ver. Tú debes de ser el capitán, Quinn. Te queda poco como capitán. Esa es la primera noticia que te quiero dar. Lo segundo. ¿Qué bienvenida me vas a dar tú a mí, tonto de los cojones? Si literalmente el club del que eres capitán lo he creado yo y lleva mi apellido. Gilipollas. Qué ganas de conseguir logros. Te he enviado mi informe sobre Joaquim Nilsson. Vale. Estos son todos los informes que he pedido. La verga. No nos vale ni para traer el agua a este man. Alexis Vega. Este me había dicho un colega que era muy bueno. 79 de media. Uf. Pero vale 24. Ya, ya, ya. 24 millones. Este tío. 24 millones. 79 de media. Y lo podemos fichar de libres. Añadir al centro de traspasos. Porque ya sabéis que una de las reglas que tenemos en este primer año es que no podemos fichar a ningún jugador que sea superior a 80. Así que 79. Entra. Justito. Alexis Vega. Yo creo que. In nomine pater. El philis et spiritus anti. Bendecido. 76 de media. MCO. Mexicano también. Ben Berenton también. Lo miraremos. Miraremos Ben Berenton. A de Jemi estamos observando todavía. Pero creo que a de Jemi va a ser de más de 80 de media. Karima de Jemi. 76 de media. Entra dentro de lo que podemos hacer. Entra dentro de las promesas que podemos meter. Di Gregorio. 76 de media. Giorgio. Lo vamos a pasar muy bien, Giorgio. Ay, el Fulham que ha fichado al MCO que dije que podía haber fichado yo. Alexis Vega tiene que venir ya de una porque necesito un extremo izquierdo. Se va a venir a de Jemi. Vamos ya, vamos ya. Chicos, hora de sacar el traje. Hora de ir a negociar. La afición está esperando que traigamos a jugadores top. Que no sea solo un capricho que tenemos como jugador. Decir, nada, esto lo ve como un negocio, como una empresa. No, venimos a gastar el dinero. Venimos a gastar el dinero. Y literalmente vamos a intentar fichar y vamos a intentar traer a los mejores jugadores del mundo. A nuestro equipo. Pero ahora de momento que estamos en cuarta inglesa y entendemos que las estrellas consolidadas no quieren venir. Vamos a ir a por las estrellas del futuro, las estrellas del mañana. La primera, Karima de Jemi. Vamos a por Karima de Jemi, chicos. 31 millones de cláusula. No quieren negociar. Pagaremos 31 millones por Karima de Jemi. Con Karima de Jemi tenemos delantero, se lo aseguro, hasta que lleguemos a la Premier. Es una inversión un poco cara para ser cuarta división. Pero es el delantero del futuro. Vamos a tener delantero hasta literalmente la Premier League y la Champions. Pagamos. No negociamos con el club. 31 millones va a ser una ganga para lo que va a ser este jugador. Se lo aseguro. Y es dinero que estoy poniendo yo en mi bolsillo, así que déjeme, suélteme el brazo, porque vamos ya por este crack. Vamos a negociar el acuerdo. ¡Negociamos! Vamos a intentar que él quiera porque va a ser muy complicado. Lo difícil es traerte a este jugador aquí. Me alegra mucho teneros aquí por fin. Por favor, sentaros. A Jemi. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta el 9, amigo, o no? Creo que lo ideal sería empezar hablando de su rol en el equipo. Clave, obviamente. Teniendo en cuenta el resto del equipo, a él le correspondería ser intocable en el once inicial. Cada semana, a menos que se lesione, por supuesto. Agente de Jemi. Fantástico. Duración de cuatro años. Me parece perfecta. ¿Mi cliente no quiere añadir una cláusula? Perfectísimo que no haya cláusula. Ahora que estamos de acuerdo, me gustaría hablar de Saladio y el jugador. Vale. Él cobra 32.000. ¿Estatus de estrella o no? Estatus de estrella. 50.000. Enviamos oferta. Como lo ven, oferta justa. Primer fichaje de la era de Samu Galicia, chicos. Aquí lo tienen. Karima de Jemi se une al Gali City. Primer fichaje de la historia de esta nueva galaxia que vamos a hacer. Samu Galicia ya con canas, chicos. Samu Galicia con canas. Pero una llamadita de Samu Galicia no es como que te llama Alfredo. Te está llamando un crack del fútbol mundial y hemos conseguido traernos a una joven perla que se llama Karima de Jemi. Recuerden este nombre porque va a ser brutal. Karima de Jemi tiene carita y todo, chicos. Tiene cara hecha. Con esto ya lo tenemos todo. A de Jemi con la 10. Bueno, 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 tranquilos. Tranquilos que le vamos a dar la 9. A de Jemi puro 9, chicos. Karima de Jemi se une al Gali City. Traspaso entrante. 31 millones al Borussia Dortmund. Al Gali City. Bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl United Football Club. Media. Y me pone como mal negocio. Mal negocio lo veremos dentro de unos años. ¿Quiere el más? Solo tenía un sueño en este modo carrera. Solo tenía un sueño por cumplir en este modo carrera. Era volver a juntar a Galicia con Giorgio. Era volver a juntar a Samu Galicia con Giorgio. Y Giorgio nos ha dejado en visto, chicos. Nos ha dejado en visto. Esto no lo voy a olvidar jamás. No lo voy a olvidar jamás. No quiere venir Giorgio, chicos. Literalmente hemos sido capaces de traernos a Karima de Jemi. Alta joven promesa. Y Giorgio nos jodió. Por cierto. Se me había olvidado un fichaje. Se me había olvidado un tremendo fichaje, gente. Este pibe tiene cosas, ¿eh? Este pibe tiene cosas. Este pibe puede ser el indicado para ocupar la banda izquierda durante unos cuantos años y llevarnos a lo más alto de la liga, ¿eh? A lo más alto de la élite del fútbol. Álvaro, 17. Delantero centro. Álvaro. El uruguayo. El uruguayo. Real Madrid. Joven promesa. En lista de cedibles. Añadir a lista y observamos. Siempre tiene que haber alguien aquí con garra en el equipo, chicos. Álvaro, cuidadito delantero centro. Suplente de la de Jemi puede ser. ¡Ay, mierda! Espérate. Tengo que fichar a Alexis Vega. Contactar para fichar. Segundo fichaje que vamos a intentar, chicos. Alexis Vega, mexicano, de Chivas, 79 de media. Tiene que ser nuestro puñal por banda izquierda. Bueno, mucho de veros. Gracias a ambos por venir. Clave. 94 años, 79 de media. Vamos a volar con este man. Tres años. Perfecto. Ignoramos cláusula. Perfecto. Y sueldo, fíjate. Le voy a tirar un poco la baja. Voy a ser un poco perro, ¿eh? Me he gastado mucho en la de Jemi. Entonces, a este man, si este man decide perder dinero por venirse al Gali City, 30.000, va a ser ídolo de la afición. 30.000. Perdona 8.000 euros. Ídolo de la afición. Perdona 8.000 euros de su contrato. Este man se muere por jugar en nuestro equipo. 8.000 euros que ha perdonado este man. Al Gali City. UFC. Agente libre. A ver cómo nos califican el traspaso. Como una, chicos. No va a ser ídolo porque ídolo ya está en el banquillo. Fíjate, la gente de México aquí diciendo aquí, Leo. Viva México, cabrones. Madre mía. Madre mía. 80. ¿Por qué se me ceó este man? Y la gente libre me queda Funes Mori. Fíjate. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Garnacho. Nos lo cederán. O lo podemos fichar yo. Negociamos compra. 3 millones de valor de mercado esta joya. A mamarla. Ay, Dios mío. Otra vez. Otra vez me han hecho la cobra. Es que estamos en cuarta división, chicos. Estamos en cuarta inglesa. Estamos en cuarta inglesa. ¿Por qué? No lo entendéis. Para la gente que no lo entienda. Estamos en cuarta división inglesa. Estamos en lo más bajo del fútbol. En la categoría más baja. Va a haber muchos jugadores que van a rechazar venir a nuestro equipo. Por mucho que seamos Samo Galicia. Por mucho que tengamos dinero para ficharles. No quieren venir. No quieren venir porque no quieren jugar en cuarta división. No hay otra. No hay otra. ¡Orio perro! ¡Perro! ¿Álvaro? ¿Álvaro? ¿Un millón trescientos? Bueno, primero vamos a terminar de observar. No lo vengamos arriba. A ver, chicos. De verdad. El Dibu. El Dibu. El Dibu. Nos está diciendo que no viene gente. Fichajes mucho peores. O a Bruno Fernández. Pero vamos a ver. Chicos. Que no van a querer venir. Que esto es cuarta división inglesa. Que no estoy en la Premier siquiera. Estoy en cuarta división. No van a venir. Josh Fleming. Seis millones. Es el canterano que he subido. Es el canterano que he subido de 69 de media. El MCO. Así que voy a decir que no. Voy a decir que no. De hecho, este man lo vamos a intentar subir a full. Porque tiene pintaza. Observamos. Este tío es el mejor lateral derecho del juego. Observamos. Demuestra gran potencial. Observamos. No quiero hacer bugs de comprar por un euro. Ni nada. Lo que hay. Nos ha llegado. Informe de Ben Bredenton. Ya es del Bayern de Muniz, chicos. 75 de media. 23 años. Bueno, no pasa nada. Garnacho no quiere venir. Harvey Elliott tiene 76. Contactado por el Stuttgart. Vamos a ver. Que Xavi Simos no va a querer venir, Álvaro. Que Xavi Simos no va a querer venir. Que está en el PSV. ¿Para qué se va a venir desde primer a cuarto? Exacto. Igual, como Messi. Es que no me puedo traer a los jugadores que yo quiera. Alejandro Garnacho me ha dicho que no viene ya. Di Gregorio, Giorgio me ha dicho que no viene. No tienen ni 80 de media. ¿Cómo cojones se va a venir Xavi Simos? ¿O cómo coño se va a venir ahí gente brutal, sabes? Tenemos que ir poco a poco. Poco a poco. Es que estamos cambiando todo el equipo. Te he enviado informe sobre Castero y Luque. Ves, aquí están todos los que he pedido. Luqueva. 76 de media. Me sirve. Guler. 73 de media MCO. Con este man vamos a volar. Frimpón. Todavía no ha terminado. Alan Velasco. Todavía no ha terminado. ¿Mudrich del DMI o de MCO? ¿De qué lo metemos? Frimpón. 46 millones. Una puta polla. Harvey Elliot. 16 millones. 76 de media. Vamos a intentar negaciar. Ves, no quiere venir. Luqueva. Joven central. Que va a ser brutal. No quiere venir. Guler. Frimpón. Tampoco quiere venir, chicos. Mudrick. No quiere venir. Harvey Elliot. No quiere venir. Alan Velasco. Alan Velasco sí que quiere venir, pero cobra mucho. Así que de momento vamos a ver por cuánto lo podemos traer. Guler. No. Sí que quiere, no. 13 millones. Ya veremos. Takefusa Kubo. Podría venir. Álvaro Aguado. 75 de MC. El club no está dispuesto a vender a este jugador, pero puedes pagar su cláusula. 16 millones me parece muchísimo dinero por Álvaro Aguado. No quiere venir. Cuando estemos jugando Champions. Jugando la final de la Champions. O cuando estemos en la Premier, siendo uno de los equipos top y jugando Champions y con muchas posibilidades de ganarla. Acuérdense de toda esta lista. Acuérdense de toda esta lista de figuritas y de estrellas que dijeron que no. Acuérdense. Apunten. Apunten todos. Actualización mensual. Aquí es donde nos vamos a hacer de oro. Aquí es donde nos vamos a hacer de oro. 94. Para adentro. Aquí es donde literalmente vamos a traer todo lo que podamos. 87 me sirve también. Perfecto. 94. Joaquín Cabrera. Argentino. Cara de crack además. Para adentro. Fichamos jugador. 88. Pablo Crespo. Ese apellido me trae muy buenos recuerdos, pana. Entra. 87. Dani Pustos. Para adentro. Simón Aquino. Aquí no. Aquí no hay quien viva, la verdad. Fuera. ¿Y qué nos ha encontrado por España? Por España. 94 de media. Dani Gómez. Lateral izquierdo. De una. 94. Xavi Santana. Pa' adentro. 85. 88. 88. Mateo Pino que puede jugar también de extremo derecho. Pa' adentro. Y 85. Ricardo Bertrán un poquito calvo. Pa' adentro también. Y 90. Bruno Maresca. Porterito. Cuidado porque igual no tengo ni que fichar portero, chicos. Vamos a ver. Estamos a nada de empezar el primer partido. A nada de empezar el primer partido. No quiere vender a este jugador el club. 6 millones. La voy a pagar. Este chaval es un chollo, eh. Vamos a negociarlo. Tenemos lateral derecho para siempre ya con este. Iván Fresneda. Clave. Va a ser titular. Se va a hartar de jugar, Iván Fresneda, eh. Vale. Quiere ser ocasional. Bueno, pues venga. Que sea ocasional. No pasa nada. 5 años. Perfecto. Ignoramos cláusula. Perfecto. ¿Y sueldo de 400 euros? Perfecto. ¿Tenemos un lateral? Que flipáis. Que flipáis. Lateral derecho titular. Iván Fresneda en este equipo. Iván Fresneda, tío. No entiendo nada. No entiendo nada. Mal negocio. Bueno, ya veremos. Ahora o nunca, chicos. Yusuf a Mucoco. Mucoco no quiere venir. Mucoco no se ha mandado a la mierda. Falcao. ¡Ay, Falcao! ¡Ay, Falcao! ¡En las das del tigre! ¡En las das del tigre! 76 de media. Un delanterazo, eh. Primero Pablo Torre. Primero Pablo Torre. Pablo Torre, MCO. Negociar compra. 9 millones. Pagamos. No negociamos con el club. De primeras. Negociamos acuerdo. Pablo Torre. Pablo Torre. Necesito un man que aporte experiencia. Y va a ser Falcao, eh. Va a ser Falcao. Pablo Torre. El futuro del medio centro de nuestro equipo. Clave. Perfecto. Duración de contrato. 5 años. Es perfecto. Ignoramos cláusula. Perfecto. Sueldo lo que tú quieras, Pablo. Estoy forrado. Pero tú vente al equipo. Vente al equipo. Chicos, acabamos de fichar a Pablo Torre. Este tío sí que sí es un crack. La mano. Nos damos todo. Nos damos todo. Venga, va, va, va. Danos un beso. Si quieres. Por favor, Pablo. Acompáñame. Acompáñame, Pablo. Cuarto fichaje de la era Samu Galicia. Pablo Torre. MCO. Súper joven promesa. Disfruten porque con este man lo vamos a pasar muy, muy, muy bien. Qué bien le queda la camiseta a Pablo Torre, ¿eh? Qué bien le queda la camiseta a Pablo Torre. 9 millones. F. Joder. No hacemos ni un buen negocio, chicos. De verdad. Qué manía nos tiene la máquina. Lo veo. Vamos a negociar por el rayo. Por Falcao, chicos. Last Dance. Si doy 2 millones y medio, me lo dan seguro. 2 millones y medio por Falcao. Perfecto. Perfecto. Falcao. Hermano. Tigre. Olita mi pana, Tigre. ¿Cómo estás? Siéntate. Siéntate. Vamos a hablar de negocios. Siéntate. ¡Siéntate! Que te sientes, coño. Vale, perdona, perdona. Me estoy ilusionando mucho. Nos alegra que por fin podamos comenzar. Cállate la boca. Aquí mando yo. Clave, por supuesto. Vas a ser el delantero que va a liderar a estos muchachos. Un año me sirve. Un añito solo. Un añito. Ignoramos cláusula. Ignoramos. Sueldo. ¿Cuánto estás cobrando? 16.000. Falcao. Escúchame. Mira, tu carrera está ahora mismo... Uy, uy, uy. Que me voy a los millones. Perdona, que me he puesto nervioso. Tu carrera está ahora mismo en la menos B. En la menos B. O sea, está... Está Al Capone enterrado y luego debajo todavía tu carrera. ¿Sabes? Está el Titanic en el fondo del mar y más abajo todavía tu carrera. Pero aquí tienes una oportunidad, pa. 10.000. Te perdonas. 6.000 en el contrato. Y ya está. Dame la mano ahora mismo. Dame la mano y eres el delantero estrella de este equipo. Dame la mano. Mira, no me estés rateando. 2.500 euros, pero Falcao. Por favor, pero que son para ti 2.500 euros. Voy a decir que no, eh. Yo por ahí no paso. Por ahí no paso. 10.000. Si vienes por 10.000. No paso por nada más. Te lo juro que no paso. No tengo sentimientos. Y toma, te doy un eurito para que te comes un café y ya está. 10.000. Dame la mano ahora mismo. Aquí el metálico, eh. Dame la mano. 12.000. Que no paso. Que no paso. Venga, dame la mano, perro. Cómo me sacan los dineros, perro, eh. Vamos, Falcao, coño. Ahora sí. Tenemos ya el perro viejo que necesita este equipo también, eh. Radamel Falcao, nuevo delantero del Gali City. Radamel, póngase un poquito la placera para ver cómo le queda, ¿no? Dale, por favor. Qué lindo, Radamel. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición, Radamel. Colombia presente. Aquí está Colombia. Mira, Falcao. Ya verás qué tridente tenemos, eh. Bueno, Falcao con la 29 de Alex Hunter. Cuidado. Impresionante. Impresionante el tigre Falcao. Joven promesa Falcao. Joven promesa Falcao. Ahí lo tienen. Perfecto. ¿Qué número le damos a Falcao? El 9 se lo hemos dado a Deyemi, eh. Pero a Deyemi le podemos dar el 11, mira. A Deyemi le damos el 11. El 11 a Deyemi. A Falcao le damos el 9. La 9. Falcao no puede ir con otra. Tiene que ser la 9, Falcao. Queda perfecta. ¿Dónde está Pablo Torre? Pablo Torre le voy a dar la 10 ya, eh. Pablo Torre va a ser la 10. La 10. Ningún tipo de dudas aquí. Y a Alexis Vega le voy a dar, eh, la 7. Lo siguiente. Ya, pues, eh, oye, pues, iremos, iremos cambiando un poquito. Fleming, el otro MCO, que está por aquí. Voy a poner a Pablo Torre. Y voy a ver si a Fleming le puedo pasar a MC. Porque luego al final está bastante bien. Eh, cosas que tengo que hacer también. Menú de plantilla. Eh, vamos a ir al desarrollo. Falcao no lo voy a poner desarrollo, obviamente. Adeyemi ya está con desarrollo. Plan de desarrollo ya tiene. Ya tiene Adeyemi. Me falta Alexis Vega. ¿Le puse desarrollo? Plan de desarrollo también me parece que le puse también. Perfecto. Y, eh, ¿dónde está Pablo Torre? Iván Fresneda. Le tengo que cambiar el dorsal a Iván Fresneda. Le voy a poner el 2 a Iván Fresneda. Va a ser mi 2. Perfecto. Y le vamos a añadir el plan de desarrollo. Un poquito de... A ver, ¿qué tarda menos? 15 semanas, 15 semanas, 14 semanas. Lateral ofensivo que tarda 14 semanas. Medio centro ofensivo. 17 semanas. Esto me sube control de balón. Pase largo, penaltis, pase corto, efecto. Resistencia, visión, velocidad, aceleración. Perfecto. Medio centro ofensivo. A full. Este sería de momento ya el equipo titular, eh. Sería el equipo titular. ¿Deseamos guardar los cambios? Obvio. Obvio, pa. Sugerencia sobre la capitanía. Capitanía. ¿Sabes a quién se la voy a dar? Fuera de coñas. A Falcao. Es el que más ha vivido. Es el que más sabe. Primer partido, además, es el derbi, eh. Nuestro primer partido va a ser el derbi. Conferencia de partido. Gracias por acompañarnos aquí hoy. Vamos a tomar algunas preguntas ahora. ¿Cómo van los preparativos para el debut con el Gali City? Hay mucha calidad en la plantilla. ¿Está el título de Liga al alcance de esta temporada? Hombre, mira, te lo digo así de claro. Si no ganamos el título de Liga esta temporada, somos una putísima mierda. La enorme cantidad que se ha pagado por el trapazo de torre desde el Barça está dando mucho que hablar. ¿Qué esperas del debut? Será bueno para el equipo. Tranquilos que vamos a mirar más fichajes. Que es que estáis como que... De verdad, yo entiendo que os hace mucha ilusión. Y que luego al final estáis ahí todo el rato. Ficha este, ficha este. Queda mucho mercado de traspasos todavía. Mucho. No voy a fichar el mismo día a 17 tíos. Vamos viendo poco a poco. Vamos metiendo poco a poco. Vamos a jugar partido, chicos. Nuestro primer partido. Derbi, además. Contra los dorados. Contra los dorados de mierda. Los que nos han robado el oro. Vamos a jugar partido. Esto lo tenemos que arrasar. Jugamos en casa. En la perrera arena. No me jodáis. El técnico debutante el día de hoy. Se renuevan los sueños. Síganos en la pantalla de EA Sports. Los comentaristas que me merezco. Hoy no es un día cualquiera porque hoy debuta el Galicity. Vamos allá. Bueno, 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 bueno. Vamos que empezamos. Vamos que esto comienza, chicos. Mira qué guapo el campo. El Galicity. Ahora sí, venga. Dale las manos a los árbitros. Dale las manos a los árbitros para que luego os piten cositas. Chicos, historia. Primer partido de Galicity. Esto es histórico, coño. A de Jamie. Vamos para allá. Oye, oye. Está muy estático este equipo, ¿no? Venga, jugando. Dale mis panas. Perfecto. Falcao. Ahí, 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 ahí. Tío, va bueno. Bueno, como empieza Falcao aquí ahora, ya veréis. Pablo. Invete, Pablo. Pablo. Pablo, qué disparo de mierda, por favor. ¿Qué eres el MC? Eres el MC titular de este equipo. 31 millones por a de Jamie, tú. Ya estamos jugando así. Salte, 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 salte. Perfecto. A de Jamie. Ay, 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 ay. Con a de Jamie tenemos que abusar, ¿eh? Qué bien, Pablo Torre. Vale, vale, vale. A de Jamie. A de Jamie. Vale, a de Jamie. Bien. Chicos, chicos, chicos. Concentrados. Estamos nerviosos. Es normal. Es nuestro primer partido. Bien, Fresneda. Pasamos Pablo Torre. No llega Pablo Torre. Venga. Bien, mi lateral derecho. Iván Fresneda, chicos. Esto fue apuesta personal. A de Jamie también ha sido apuesta personal. No jodan. Pablo. Está costando mucho, ¿eh? No hemos sido los primeros en marcar gol en nuestro estadio, chicos. Qué vergüenza. Esto es una vergüenza, ¿eh? De verdad. Tú imagínate inaugurar un estadio y crear un nuevo equipo desde cero y que no sea el primero tú, uno de tus jugadores, el marcar. Perfecta la salida, chicos. Ejemplar esta salida. No fuera juego. Jugarón y golazo de Pablo Torre, chicos. Este es el día del equipo. Este es el día del equipo. Primer gol de la historia del Galicity. Pablo Torre. Pum, pam, pim. Golazo. Golazo. Y además, dando al palo claro guiño a Samu Palicia, su presidente y su entrenador, chicos. Tremendo gol. Como lo haría Palicia. Pablo Torre también con la 10, como lo hacía su presidente y su entrenador hace no muchos años. Empata el partido del Galicity. En el derbi de la cuarta inglesa. Este equipo solo puede ir para arriba. Confíen. Confíen porque se van a venir cosas muy chingonas. Cuidado, 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 Radamel. Cuidado, Radamel. Bendecido por Dios, Radamel. Bendecido por Dios, Radamel. Radamel, 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 Radamel. Radamel dándole la vuelta. Empezamos con nervios, pero aquí está, chicos. Este equipo va directo. Este equipo va directo a por todo. En tres años jugando en la Premier. Ascenso tras ascenso, se lo aseguro yo desde aquí. Radamel con la fe, chicos. Va a ser muy buen delantero Radamel en esta liga, ya veréis. Y tenemos que traer, tenemos que subir luego a muchos chavales de cantera, ¿eh? Que hemos estado geando. O sea, que esto no va a ser todo tan bien full talonario, ¿sabes? Esa es, qué bueno eres, qué bueno eres. Vamos, Vega. Vamos, Vega. Ay, Vega, hoy no hacen atacos carnitas, ¿eh? Vale, Vega. Perfecto, cambiamos. Perfecto. ¡Falcao! ¡Uy, el tigre! Eso es lo que me gusta de Falcao. Se gira un poquito y ¡pum! Te mete el zarpazo, ¿sabes? ¡Qué mal la pusimos! ¡Tira! ¡Uh! ¡Qué atajada! Vega. Vega, por México. Por México. Destaque, Vega. Falcao, enorme. Enorme Falcao. Cuidadito, abrimos más para Deyemi. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Ay, qué jugadita diabólica! Desde atrás. No pasa nada. Que juegue el portero. Perfecto. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad para sacar la pelota! Esa es. Tranquilos. Cambiamos. Esa es por aquí. Perfecto. Perfecto. Fútbol sencillo, pero efectivo. Tigre. Tigre, 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 Tigre. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Por una banda? Ahí se lo estoy explicando, miren. Por una banda, rápido a la otra. Rápido a la otra. Para el otro lado. Ya está y tiramos. Buscamos a Falcao. ¿Sencillo o no? Sencillísimo. ¡Falcao! ¡Oye, oye, oye, Falcao! Y penaltis como los que le pitaban a Samu Galicia, chicos. Perfecto. Perfecto el Tigre. Colombia presente, chicos. El renacer de Radamel. A ver, ¿quién está mal? Powell, venga, un MCD. Lo voy a poner aquí y ya está. Vamos a probar otro delantero. Que aplaudan a Falcao también. 68, Knight. Y cambio en defensa de 74 también. Ya está. Tres cambios. Porque sí, para que jueguen un poquito los chavales también. Hostia, ¿qué hace este man? Sí, hombre. Pero ¿quién te crees tú? Mira el Tigre, ¿eh? El Tigre solo. ¡Bú, qué pasecito era para Pablo Torre ahí! Jugamos sin portero, ¿eh? Qué importante habría sido tener a Giorgio ya. Hay que darle. Hay que darle, pero bien dado como le hemos dado. Bueno, 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 bueno. No me lo creo, chicos, ¿eh? No me lo creo. No me lo creía, te lo juro. No me lo creía. Perfecta la amarilla. La apago yo, no pasa nada. Perfecta, perfecta la hostia, chaval, ¿eh? La apago yo, no pasa nada. También se le congela el pecho como se le congelaba a Samu Palicia, chicos. No me jodas. No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando, te lo juro. De repente mis jugadores son bobos. A la junta directiva les pido un portero, chicos. Les pido que me busquen un portero. Yo lo pago, pero búsquenme un portero. Y que quiera venir, por favor. Pablo Torre. No, 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 que es imposible. ¿Qué hacen estos perros? ¡Árbitro! ¡Que pasa un minuto, árbitro! Y estamos en mi casa. ¿Qué coño es esto? Empate en el debut, chicos. No solo hemos remontado, sino que no hemos marcado el primer gol. ¡Qué decepción, chicos! Esto, estoy enfadado, ¿eh? Se nota que estoy enfadado. Decepción. Y encima les damos la mano. Encima les damos la mano. Somos gilipollas. ¿Qué es nuestro máximo rival? Venga, dame el par de preguntas. ¿Te conformas con el empate en tu... ¿Cómo me voy a conformar con el empate, por favor? Tenemos que concentrarnos más. Estábamos nerviosos por el debut, primer partido, primera actuación de Jemi. No es fácil adaptarse a un equipo. No es fácil adaptarse a un equipo. Al final hay cuatro o cinco jugadores que vienen nuevos. Torre ha marcado su primer partido. Tiene mucho que ofrecer. Realmente tiene mucho que ofrecer Pablo Torre, lo vais a flipar. Lo vais a flipar. Y además era derby, ¿eh? Era derby. Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Si quieres, hoy estás viendo este vídeo en YouTube. Y hoy también, después de este vídeo, o mientras estás viendo este vídeo, estoy jugando en Twitch, la segunda parte. Así que pásate y deja un buen like. Y suscríbete si no estás suscrito al canal, por favor. Y, gente, les quiero mucho. Se me cuidan. ¡Me voy!